Don't you wish your girlfriend was hot like me. Don't you wish your girlfriend was free like me. Flaco, estoy trabajando. Don't you, baby, don't you? Hey! Se, 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 se! Con toda la energía, este día, mis flacos, hay un chingo de cosas que hacer. Claro, son locos los cierres, los cierres, los cierres de año, no? Como que hay, hay mucho pendiente, hay mucho josoleo. Pero diciembre es un mes jugoso, es un mes alegre, es un mes que se respira bonito. Aparte, qué chulo que... Como que siempre en mi ciudad en estas fechas está frío y feo. Y últimamente está como soleadito, bonito. Entonces miren, se puede gozar de un poco de jojojo con un delicioso sol. Todo bien para mí, que tengan un excelente, excelente... Bien fan de los cubrebocas navideños. De hecho, apenas compré un buen más por internet. Y no hay tantos días de fechas navideñas. O sea, cuando mucho que los puedes extender. Hasta el 10 de enero, por ahí, no? Creo que me van a sobrar. Alguien quiere cubrebocas navideñas? Yo, yo... Pero sí planeo exprimirlos al máximo. Porque, a ver, son los únicos... Ah, miren, esa chica también tiene uno. Tienes un cubrebocas navideño como el mío. Sí. Perdón, te estoy grabando. ¿Te importa? Perdón. ¿Puedo enseñarlo? Mira. Órale, qué perro. Miren. No soy el único. El cubrebocas navideño es una fiebre colectiva. Es hermoso. Es bellísimo. ¿Ustedes cómo son sus cubrebocas? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿De qué tipo? ¿De qué material? Manden fotos. Compartamos. Rolemos. Nos ha pasado a todos, amigos. Incluso me atrevo a decir a líderes mundiales. Hoy me sucedió a mí. Todos nos hemos visto en la necesidad de entrar a hacer del baño en un Sanborns. Así que, amigo o amiga, no dejes que nadie nunca te haga menos porque a todos, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más letrado hasta el más ingenuo, nos hemos visto en la necesidad de cagar en un Sanborns. Todos somos iguales. ¿Saben cuál es un excelente regalo para esta Navidad, amigos míos? El libro de Luisito Comunica. Lugares asombrosos. Lo venden en muchos lados. Es muy ilustrativo. Es muy educativo. Grandes aventuras por lugares muy, muy riesgosos. Yo, la verdad, sí me llevo varios. Para regalos de Navidad y así, que estas fechas son como de... ¡Ey! Pensé en ti, me quedé a ti, te regale esto. Y la neta, o sea, de todo corazón. O sea que le estoy comprando muchos porque sí pienso que es un excelente regalo. Vaya, es una gran manera de pasar el tiempo sin tener que estar en tu teléfono. Aprende. Tiene grandes fotos, de verdad. No se van a arrepentir. Van a ser felices alguien. Muy, muy felices alguien. Cómprenlo de regalo. ¡CCC! Gran día, magno evento, gran acontecimiento. Hoy por fin estrena la marca de joyería de Arisita. Sí. Muchas felicidades, Ari. Gracias. Te vi trabajar muchísimo y qué bonito que ya es. ¿Listo? Así es. Arisita está vendiendo joyería, pero de nivel. Yo llevo usando la mía ya muchos días. Me encanta. Está súper de buena calidad. Miren, miren. Esta es Swarovski con plata y con piedra volcánica. Miren ese arco. Y tiene de verdad varios diseños que están bien bonitos. Miren esta chulada. Entonces son minerales. Esta está hecha con cuero también. Esta aquí también. Uf, me encanta. Así que vayan. Acá está lista de Hola, la marca de Arisita. Deslícenos arriba para pedir. Oigan, qué basura tan inmensa esta que quiero imprimir algo. O sea, nunca imprimo nada. Y día que la necesito no sirve. Y estoy viendo tutoriales en YouTube como de cómo limpiar tus cabezales. O sea, miren aquí esta chica colombiana. Y nos dice cómo cambiar nuestros cabezales. Pero no funciona. Por muy sensual que hable esa mujer colombiana, no funciona. Y estoy probando los cabezales. Y no sirve. Tal vez termino comprando otra ya. Vaya tremendo desperdicio. Pero no tengo tiempo de estar arreglándole que venga el técnico y los cabezales. Que creo que compro otra ya. Impresoras, vaya dolor tan tremendo de pelotas. Una vez te necesito y una vez no sé. Compramos otras. Sí. A ver, esta está mucho más moderna. Chequen este sistema para llenar los cartuchos. Está súper pro. Son botellitas. Y miren, ahí vas viendo. Cluc, 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 cluc. Se traga toda la tinta. Y se ve que muchísimo más perra, eh. O sea, miren esto, eh. Con estas imprimimos hasta unos carteles. Los carteles de Luisillo y los ponemos por toda la ciudad. A ver, a ver, ahí va la prueba del millón. ¿Qué tal imprime esta bebecita? Ah, nada mal. Nada, perro mal lo hizo. Wow, y eso que es una hoja normal. Muy bien. Esta foto me recuerda que no les he avisado que ya está en línea en el canal del podcast. La plática con Eric Canales. Eric de Allison. Wow, se puso profunda. Y hablamos de todo filosofía. Hablamos de la vida, de ser un rockstar. Entonces le dicen hacia arriba para ir a calarlo, ir a gozar. Les recuerdo que ya está el tráiler del show que armé con él, Bertungas. Y con YouTube Originals, el reto Torneo de Creadores. Es más, para que no se vayan a ir a otro lado a ver el tráiler, se los dejo aquí mismo en Historias. Aquí les va el tráiler. Estamos bien emocionados. Ya el lunes que viene a las 3 p.m. Estrena esta chulada. Luisito. Ey, pillo. Píllelo. Pillito. Rey Palomo. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Luisito, Luisito, ¿sabes de qué tengo ganas? ¿De qué? De que armemos el torneo de lotería más importante de todos los tiempos. Me leíste enteramente la mente. Estaba pensando lo mismo. Pero entre dos está como un poco aburrido, ¿no? No, 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 muchacho. A ver, te explico. Invitamos a muchísima gente, a muchísimos creadores. Y aparte, contribuimos a una buena causa. ¡Claro que sí! Les invitamos a Juan Pazurita, Mario Ruiz, Escabeche, La Vivaza, Karen Polinesia, El Buen Juca, Super Holly, Coreano Vlogs, Antrax. ¿Y qué me dices de Los Cotorros, La Cotorrisa? Vamos a invitarlos. El reto, Torneo de Creadores. Con 20 de sus creadores favoritos, más pan y frescos de todo YouTube, celebridades, músicos, todos participando en el juego de lotería. Este 21 de diciembre... Venimos a cenar a Deigo, obviamente. Y chequen esto, como en Ciudad de México no se puede vender alcohol después de las 7, tenemos la solución perfecta aquí en Deigo. Vendemos cerveza sin alcohol, y la neta sabe muy rico, sabe muy real, así que cuando vengan, pídense una de estas, va a ser la pinta. Después de salir a celebrarle a Ari, regresamos a trabajar. Mi trabajo está siendo poner los sellos en las cajas. Es un trabajo importante. Miren, es así, le das duro, le aprietas, recio, y luego aprietas en las cajas. Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, qué muy bien! Luisillo es un hombre que pone sellos muy perros. ¡Ay, ay, ay! Discúlpenme, pero no hay mejor sellador que Luisillo. Miren cuántas cajas ya reyes. Y, las que ya están empacadas, están por allá. ¡Ay, perro! A, G, perro.